A ver, ¿quién está conectado para sacarle su mierda? Oye, que entró Luxo, entró Luxo, what the fuck? Voy a guardar acá un par de cositas Voy a comer este, este, con esto de una A ver, pues yo ya entro ya más que nada, pues no, para hacer acto de presencia, pues no, para que no sienta que el team medio que valió verga, pero realmente valió un poquito de verga también El teamcito, ahí guardo un par de cosas ¿Qué más? La espada aquí, tengo la, es que ese ni lo acomodo ya, porque ahora me lo van a mover, lo del El reconcha, de su manera que cuando salimos se pega A ver si no cambiaron la contraseña Vale, mira, hasta que se vuelve ya oxidado lo que necesitaba De hecho debería haber puesto más, creo, ¿eh? ¿Hay cosas nuevas ahora? A la verga, hacer un disco de... Vale, tenemos que matar a los cosos rosados Tenemos que matar a los bichitos rosados Esto no sé quién lo rompió tanto, ¿eh? Eso no estaba así, creo, ¿eh? No, que yo recuerde Habrá venido a rushear a alguien a atacar, no sé Pam, 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 pam Te la avisa, 28 ¿Qué pasó? Mira tu tweet ¿Qué cosa? Aquí no ayer te espero ¿Ayer no entré? ¿No será hoy día? ¿Ah? 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 Te tengo en la tienda Hay lucky blocks Que dan totems Y cosas OP ¿Qué cosa? Pidile la contra Aquí no Ah, bueno, no está Quiero despertar tarde ¿Qué pasa aquí? No pude hoy día Pero es verdad Yo le dije que iba a entrar temprano, ¿no? Dale, molétense conmigo, por favor Molétense conmigo Venga por acá También Un TP Acá a mi casa Los invito a mi casa Ven a mi casa Esta navidad Ahí estamos Ocho Ocho Vender Pels Este man no me odia A ver Mamá, me es el peor lugar Oye, está bien peligroso Que esté fuera de la base Fuera de vaina Mano, escúchame No, una Ay, no, ya viene este Ya viene este pesado Vale, que muchacho Mano, ¿por qué el torneo no se llama Monolimpiadas X Zwicka Game Magsag? No, Monolimpiadas no me usa El nombre es muy largo Lo voy a terminar llamando otro nombre Igual también por los torneos que hago Pero sí, otro nombre voy a terminar poniendo Algo más corto O un nombre que se puede decir En una sola palabra Ya me sale para mirar el Bogemonja Bogemonja Emputado ¿Qué es ahí? Bueno, me van a empezar a pegar ¿Dónde está el otro Enderman? Ese no es Es un portal del Nether Si no me equivoco Oye, qué guay Que acá no se puede usar el Zoom No, no me gusta Monolimpiadas O sea, queda bien en mi cabeza Pero O queda bien para nosotros Pero Uy, ¿qué está? Pero como tal no Monolimpiadas Por su IK Game Torneo Me parece muy largo Bueno, hasta si le quitas el torneo Oye, ¿verdad? Necesito un Necesito esto para las Las ovejitas Digo, las abejitas Gente, son Si no me equivoco Veintiún días O veinte días Creo de serie Vamos en el tres Puede ser catorce Así que Queda una semana O incluso menos Para Poder hacer todo lo que querramos acá Realmente en una semana Bueno, ya queda poca gente Casi, casi Igual, igual Ahora dentro de un poco cierre también Uy, concha, subida Buenas Uy, ya se empezaron a juntar aquí los estúpidos Au Ah Ahí va Vale Y este Para el último día realmente Con todo lo que están pidiendo farmear No sé cuándo sabrá Porque te digo Yo voy a entrar Yo entro Y te digo Hago acto de presencia Pero como tal No pienso farmear algunas cosas A no ser que Mi propio team me diga Oye, vamos a hacer algo Vamos a farmear Si no, no Yo entro a wevear Incluso ya para mí Se desroleó Minecraft Los farmeos están muy pendejos Voy por ahí Voy por ahí Y pvp un rato Por eso también me vale ver que perderlas Voy por ahí Y pvp un rato De chill Mano A ver, que pesadas las cabras Weón Esto es verdad que no hagan Ni misión si las mato O sea, no vale la pena Literal Uy, lo weón Ah, pensé que tiene una espada No hay manera de pegarle A esta rechazo Sin que te baje vida Creo, ¿no? Siempre te baja vida Esa hueva Ah, la verga Verdad, la cabra A ver, espera Acá hay una abejita más Puede ser que sea Hubiera sido Este Eh, ¿cómo es? A ver Misión diaria Sí, ya no hay nada Entonces no vale la pena Ni siquiera matar a la abeja Vamos a comer un poco de miel Es lo más que me pareció ver Algunos paneles por allá Si no me equivoco Mano Si quieres Si quieres Huevear anda pvp De chill ¿Hay pvp ahorita? No sé si están pvpando Hay pvpcitos Era un puerco No sé yo, ¿eh? Sí, dice pvp Están 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 en pvp Hoy de noche Me van a Me van a destruir ahorita Uy, ¿enderman? No, no Oye, ¿fuera bromas? Tv Tv Feliz A la verga Me hay que robar el pvp Ahorita justo, güey ¡Ay, cucho! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con los burros? ¿Por qué pegan los burros, güey? ¿De cuándo? Los burros se molestaron Amigo, había muchos burros por acá Me da un poco de miedo A ver, voy a subir Se vino como si lo hubiera poseído Me dio miedo, güey Dime que los caballos No, por favor Porque los caballos sí sirven, güey Los burros valen verga Pero los caballos, a ver Ah, vale, no Yo decía Hubiera sido la venganza Las veces que maté a los caballos Burro, ven Ah, ni todos, eh O solamente la S Un burro maldito Puede ser que era la probabilidad Del burro maldito Uy, qué pesados Están estas huevonas Hasta escapan así Para tirar No, mami Ya llegó el del rayo ¡Ah! ¡Ah! Uh, no te pases de pendejo No te pases de pendejo En lugares cerrados Es horrendo Aquí no hay que estar Aquí no hay que estar de broma Vale, vale, vale No, no, no En lugares cerrados Hay que tener culo Yo todo piolo Puedo escaparte Como enderpego Cuando estamos en lugar abierto En lugar cerrado Hay que tener cuidado, güey Allá no me gusta, ya Allá no me parece divertido Gracioso Chistosito ¿Qué te crees? ¿Qué dice? No, les llegó el pincho Mi TP Pues sería buen momento Para que me TP'en ahora La verdad Con todo respeto Es que ni siquiera Sé dónde es Bueno, acá no parece haber Nada de momento Uy, no dije nada ¿Qué fue, mano? Ah, no tengo flechas Claro No, no traje flechas Piden el apoyo Por MSG Dice A ver ¿Cuál es el pollo ahí? Oye, gracias al pvp Flex tiene 10 horas Uy, se me cae muy abajo Es que verga Mira qué es esto Bueno, ahí salimos Ey, estamos de vuelta Bueno, son pajeros todos No me dieron Uy Son pajeros todos No me dieron Uy, esta puerta está mal, ¿no? No sé por qué siento Algo diferente En la Sí, porfa Quiero enderpearl Quiero enderpearl Concha Hola, verga Que verga Se va a morir Serio Hola, mierda Esto es que lo sigue todo el mundo Te imaginas que se muera la verdad Voy y lo tengo todo Ah, pero hay una casa por acá Lo habéis hecho cerca la casa de Daniel Oh, la cosita Flex, abre, flex No me sé la contra No me sé la contra No me sé la contra No me abre Es un, un, dos, tres No, no es Ya, es más caro, escepción Un, dos, tres Un pasito pa' la de María Ole Uy What? Ole, up ¿Es Farfa? Hola ¿Es Farfa? No, 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 no No, 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 no Es un gemido de Farfa Reconozco esos gemidos Déjame chuparte la tola Es la salida de Farfa Hola, ¿qué? Eh, Daric La menos distraída Hola, Ansi No, no vine a sapear No sé quién está matando No, se le vete, se le vete es Fine Vamos Uy, la había recapado, se armó acá Se van a pelear Uy Yo veo, no más Vamos, se le agarran conmigo Se le agarran con la espectadora ¿Qué? ¿Va a ser un 3v3? Daric, ¿vas a esperar aquí? Sí, sí, yo veo, yo veo Yo veo aquí Soy cámara Listo Vale ¿Cómo es tu risa? Me ha exagerado ¿Es Farfa o no es Farfa? No sé si Farfa No sé si es Farfa Farfa de chill A otro lo mando a la mierda Pero... ¡Ah, es Chris! ¡Ah! Creí que se ríe Bien, está Capitán Gato Flex y Ansi Contra... A ver, déjame ver Por qué Ah, la Yuli, Shadong y Dux Puta, me habías canchado Un huevón Puta, voy a ver cómo Voy a ver ahora el real de este Puta, madre Pelear Pelear Listo, vamos Vamos Un, dos, tres Uy, si alguien muere puede agarrarme sus cosas La cachada del año Esa peleita Voy a ir así de ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! El típico niñito que se mete al estadio Voy a canatearme ¡Oh, la verdad! Yo se lo... Yo la... Bueno, la mataron No voy a decir ni otra cosa Porque... Voy a poner el este ¿Esto lo escucharán ellos? ¡No, no, no! ¿Cómo que mataron a Yuli? Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo No, puto Si me murió, güey Igual no moriré ¿Eliminaron a Yuli? Yo no, yo no Yo veo, no más ¿Si le miraron a Yuli o era broma? ¿Qué pedo pasó? ¿Le miraron a Yuli? ¿Se le caga de risa? ¿No era su equipo? ¿Pero cómo? No sé ¡Vamos! ¡El que gana la tiene más grande! ¡Uh! ¡Ay! No, no dije nada Bueno, era obvio que yo iba a ganar el team de Shadown, la verdad ¡Oye! ¡Tú me... ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Lo estaba haciendo bien, Nari! ¡Te lo juro! ¡Cómo carajo perdí! Te dije Retarde Le respondía Estaba recontra lejos Bueno ¿Se me hagan pepear? ¿Y yo con fuerza? ¿Y ellos desnudos? Bueno, tú preso los tres No quiero mirar a gente He venido solamente para ver ¿No? Los novatos ¿Cómo practican? ¿No? ¿Cree que voy a venir a... A humillar a la gente? No, lo peor es que si... Me quedan pocas horas Si ahora peo van a hacer mierda ¿Qué? ¿Ya dije? Tenía una espada que pegaba... Trece horas al parecer ¡Ja, ja, ja! ¡La verga! Mira, perdí horas porque maté más gente ¡Ja, ja, ja! ¿No puedo tirar fechas arriba? ¿Qué mierda? Es que no me tenías que matar No puedo tirar... ¡Ah, ah! Te da horas también Si no vas a jugar tú ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué tal ves? ¡Oh, oh, oh! ¿O qué? ¡Uy pelea! ¡Uy, uy! ¡Polemas en el paradiso! ¡El fin de mi novela! ¡El que me pegue! ¡El que me pegue! Sigue ahí, maniguito. ¿Quién anda me peando ahora estos dos? A la mierda. No, mami, pero si se cae que se farmean ahora. ¿Qué mierda, güey? Así que farmeando ahora. La parejita. Sí, a esos días. Peso de puta. Mira. Flex tiene 23 horas. 24 horas. ¿Cómo así? ¿Cómo Flex tiene 24 horas? Esto está mal, ¿no? Hasta no tenía 10, creo. Es el trasfarmeado de ahora, güey. Un versus, un versus, Darick, un versus. Dale, dale, dale. Pero el que pierde se va de la serie. A la mierda, bueno. No, mentira. Dale, dale al primer 23 que te quite de todo. El que pierde se va de la serie. ¿Puedo hacer versus con Darick, se puede? Si hay combat lock, ¿no? ¿O no hay? Uy, Julia, ahí volvió. Una hora, pero tiene. Yuli, ¿pero dónde? Dame mis horas. Dame mis horas. Ojo, Julia, te caes por ahí cerquito. Quince horas de golpe. No. Ten cuidado. Se acaba de perder un montón. Se viene otro hijo. Gente, por fin. A este, ¿cómo le ponemos? Hay que ir yendo a... ¿Qué? Es verdad, no perdí horas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Es que te mate una vez y tú me mataste una vez. Full críticos. Mano, come manzana. Antes, dice. No, no. No, no, no. Ya voy a ver. Eso es lo que tú estás... Este... Cosa de ANSI Cosa de SHADOW No, 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 Juanes, te pago ¿Y los versus ahora? Chicos, todos pagamos 1 euro y se queda Vale, los que pierden pagan 1 euro ¿Cuándo te pagan, Juanes? Estos euros no te pagan lo suficiente Yo me atrevo a poner hasta 5 euros Julieta, no me pida más, Julieta No estoy pidiendo, Julieta Estoy pidiendo 2 horas Me falta la barita Y rinojes, rinojes Rinojes ¿Pueden poner un ender chest Para guardar las cosas de ahí? Shadown, esto lo hiciste a propósito, ¿verdad? Puedes poner un gofre extra Y ya no te molestamos más O sea, sí Pero, no mames, pese no ¿Entrará todo esto? Gracias, Diosito, gracias Hola, verga Hay cosas ahí, ¿me las puedo llevar? ¿Se ha regalado? ¿Cómo sabes que era mi cumpleaños? ¿Cosa de Dari? Vale, vale Ahí le pongo la real contra seña Para, ¿cómo puedes abrirlo tú? A ver, abre ¿Cómo? Si le puse contra ¿Cómo sabes mi contra seña? Puta, me quitó todo Dale, dale un ki de chill a Dari Para super ver su forma Me quitaron todo Guardo cosas, ahí va, ahí va, ahí te voy a guardar Espérame Ahí va Ahí estamos O sea, no tengo nada, estoy cada lado como Dios me trajo al mundo Para, si pierdo, pierdo mis niveles, ¿no? No, escucha, tenía ahí No, pues no le pegué No, le pegaba al P23 Sorre, sorre, me voy bien Ya, ya, así ando Los pvp's, carajo Ahora ya no me da miedo morir Una, solamente asumí que me lo iban a devolver Porque si no prendo fuego todo twitter ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todavía sale que estás en combat Ven, vente para que no te pegue nadie más Satchini Mano, asegúrate de la manzana Pero si es manzana y merenada como la de Blancanieves Ahí muero ¿Dónde estás? Espera, espera, dice 10 segundos ¿Vale lava? No, si el kit no te... Vale lava No, no, no. No, si, si, solo tengo esto. Dime. No me pegas porque voy a pelear con Duxo. Ya, ya. Mátame. Tengo una racha de 8. Pero si te mato yo, ¿es bueno para mí o bueno? Esas son 16 horas, Juan. Si, son 16 horas. Guardemos esto en reloj. Tú y yo, Darit, tú y yo podemos llegar al final. ¿Y cómo hago? El perro la dice. Te tienes que matar. Si te mato no muero? ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿Cómo murió Yuli? ¿Cómo se burla? Porque yo acabo de entrar, no entiendo. Me quieren hacer este... Bueno, mejor no. Vamos a pelear, vamos a pelear. Para, para. ¿Tienes solo... ¿Solo tienes manzana? ¿No tienes chuleta nada? Hola. Eh, no. Solamente 20 manzanas, una espada negrita... Ah, vale, vale. Me lo tengo conmigo. Es el kit que te dan. Vale, vale, vale. P, 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 P. 3, 2, 1. Comienza la peleita máxima. Yo no moriré. El que gana acá, se... Se pone el perro en la espalda. ¡Ah! Un chaval casi me muero. Un segundo, no mal. ¡Ah! ¡Ah! Amigo, ¿cómo va tan rápido? Un segundo. ¡Ah! 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 ¡Drogs! ¡No me cagues! ¡Pues eso de la nada! Me voy a poner acá para dormir. ¿Dónde está? ¿Dónde está Duxo? ¿Dónde está Duxo? ¡Dónde está Duxo! ¡Gente! ¡Uy! 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 ¡Ah! 12 me sale. En medio. ¡Pablo! ¿Cuántas horas te... ¡Me cago en eso! Me voy a terminar muriendo. ¡Jajaja! ¡Kij! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Porque soy muy bueno! ¡Por esto?! ¡Por esto! ¡Si! Pero tu no paraste de... ¡Sí! No tenemos. ¡Aaaaah! ¡No me doyó! ¡Aaaaah! ¡Ay, concha, ¿qué es esto?! Mas cachao! ¡Ja ja ja! Desde cuando él dice cachado, él es colombiano, él no sabe que es cachado. Ustedes lo han corrompido. Desde cuando dice cachado. Desde que... Es que te hablé en tu dialecto. Era para que entendieran. Era para que entendieran. El P23. Parece una... Parece el G23, así como el... El P23, todo lo más importante es... Líderes. ¡No te puedo creer! Si me puedes pegar, es que no sabes apuntar. ¡No! Porque estabas... ¡No! Estabas en combate contra Juanes, me salió el mensaje. ¡Captangato en todas las redes! ¡Captangato en todas las redes! ¡Captangato en todas las redes! ¡No! ¡Captangato en todas las redes! ¡Captangato lo encuentran en YouTube, Twitter, Instagram, Discord! ¡Discord también! ¡Agríenme a Discord, gente! ¡No, sí chau! ¡Cuáles! 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 ¡Es que no dijo Juana, dijo Char! Esta era la Nutria que tardaba dos horas en escribir. ¡No! ¡Le roba! ¡Le rompen! ¡Le rompen! ¡Le rompen! ¡Le rompen! ¡Le rompen! ¡No! ¡Jajaté! ¡No! ¡Bulling! ¡No! ¡Se va a ir! que se le caga tanto de risa yo no estuve en el desafío que le pasa tirado mierda, tirado mierda flippelo saquen lo que estaba diciendo ya les quite el combo a todos pero pregunta para estar seguro la racha no? porque a mi me sale todavía ahí arriba es visual a mi me lo quito y funciona mi racha visual de 28 me voy a dar mi racha visual pero eso no se puede arreglar julieta es que es así te vas a dejar matar entonces hasta que llegue a mi racha de 28 era broma julieta y reloj y hacemos un pvp ok, tengan mi paciencia eee dale, dale got oye shadow oye shadow oye shadow me das mis horitas uy le pegue a ning mami ya duxo me hizo 3 siglos duxo otro ah pero tiene chuleta me cago de hambre comete las manzanas te refilean no, me quito los relojes no, ahí está me emocioné porque pensé que tenían horas shadow agarren los relojes después de que les de el kit porque les voy a dar nuevamente el kit todavía no agarren los relojes ok ya me mataste dos veces no te voy a dar más no te puedes si mueres y tomas tus pies no las se agen a nadie ah si yo si muero pero no, perfecto ya está todos los kills no se peleen, no se pelean no sean niños si porque el combat log va a tardar si no luego luego no, lo estoy pegando a dos personas si ya saco el combat log pues se sacó el combat log? ansi le puedes dejar de pegar ansi le puedes dejar de pegar a tus compañeritos gracias me mando un burlito que lástima que lástima profe ansi esta que molesta mire, mire perdón no es mi último día como? no, pero luego me dicen se lo meten en la pc estoy chiquita canon, es canon en la vida real es así porque me hicieron chiquita no quiero estar chiquita estatura real que? eh pero ahora todos estamos chiquitas no? ah no, ya estamos normales no, ya creciste ok, pero se va a poner copas para los kits ok, ok ok, ok no, no quesan ahora que ay no lo pague jajaja jajaja como Emergency dude darte me equivoqué me equivoqué no, me equivoqué pues sin querer che pero daarik no esta rayere No, yo estoy de sapo nomás Uy, ¿como? ¿como? Si me acabo de pegar a Anzi, no entendía Manzana en la segunda mano, no, manzana acá no me gusta Don... Hay don... Ah, no, bueno, igual es... Ah, bueno, claro, es que en realidad es mejor porque puedo cargar la espada mientras como... Sí, pero no me gusta Prefiero no... No hacerme bolas Prefiero no hacerme una bola Uy, si saco algo acá, soy OP Por si de fuerza, puta, lo saco mierda Por miedo ahora, si... El Admin no va a estar igual Fuerza 2 ¿Por qué ahora aparece el Lurk? Lurk su experiencia hardcore por huevones ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No, no se apanea Ah, ay, perdón Es que, es, es que... No, no se apanea Pero está con más luz Ah, hace noche No, está complicado, eh Decidímelo ¿Qué? Es que, es... No, 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 no No, 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 no Más yuca Tengo todas las más fáciles, ¿no? No, después de que robaron, ya nadie pone las fáciles, güey De hecho yo soy el único que tiene una fácil Yo me he puesto una cualquiera así, tipo random ¿Qué pasa con tus horas? Estoy bien, estoy bien Pero tenías dos, tenías 24 Pasaron cosas, pasaron cosas, negocios Mucha Me hubieras vendido a mí Invertí, invertí para mi futuro A la verga Me mató, me mató ¡Vámonos! 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 Guarda tus cosas, guarda tus cosas ¡No, sus lobitos! ¡No, sus lobitos! ¡Se van a morir! Sí ¡Séntalos, séntalos! ¡Séntalos o mátalos! Olvida los dos Si los sentás y te pegan, se paran igual Creo que se paran igual, eh Va a tocar Sacrificio Ah, hostia, se me olvidó No quiero pelear contra Flex No quiero pelear contra Flex No, es porque... ¡Clairsame! ¡Cling, cling, cling! ¡Cling, cling! ¡Cling, cling, cling! Ya, dale, dale, Corfa el kit para hacer versus... Está bien chiquito Igual de chiquito que el cerebro ya... No, voy a pelear contra Flex Nooo, esta llorando, esta llorando Dime coña La tropa por Oh, te estoy Más pesa ¿Por qué me haces chiquita? Hola No, no Oye 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 Si no puedes saltar No puedes saltar, no puedes escapar Ah, atacada Nooo Ya, ya, juguemos Ya, ya, juguemos Ya, ya, juguemos Vale, lo mismo, juguete ahí Capitanas, vale A ver, a ver Yo elegí a Serpia, yo elegí a Serpia, yo elegí a Serpia No dan chuletas No dan chuletas Está en cuenta del pedo, dice, la verdad que sí ¿Vos qué tienes conmigo? Ah, sí, sí, sí ¿No era solo sumar? Nada, mis huevos Vente, Shadon para acá Nooo No lo puedo pegar a nadie No, no, no Ah, yo pensaba que iban a ser los seguidores Ah Yo no sabía eso Cap Mira, Cap te lo cambio por Daric No, hace lo que vos quieras Escojan de nuevo ya O sea, el vivo equipo No, esperen, esperen Todo de nuevo A todo de nuevo Y hagan pie de papel chicas para saber quién empieza No, dale, dale, que empiece ya Pero rápido Bueno, Shadon, dale La misma cosa La misma vice Daric, Daric, ven Serpia Uy, no Elegí al correcto, Anzi Elegí al de recién Ven para acá A, 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 a mi? Me arruinó el equipo Más malo Como que con Capitán Más malo Capitán más positivo Me arruiné el equipo No, no, no Hola Que balance Que mierda Te vamos a hacer Eh, hay combat lock P23 3? Si hay? Escuchame, yo soy de acá, ¿no? Anzi, Capitán y Flakes En mi team Si, me dejas matando por favor Tio, tu y yo, tu y yo somos 1 v1 Oigan, pero hay, hay combat lock o no? No, ¿sie? Supuestamente, si hay, dice Uah, para Ah no, Capitán no, huevon Ok Está bien, que haya combat lock Mejor, así no, no No, no Pero bueno No, si, es que no va a ser Lo que pasó en la partida contra Flakes Le fuimos los 3 contra Flakes Si Pero los 3 no los pueden pegar, o si? Si, le pueden pegar Por eso es mejor Cuando hay combat lock Solo puedes pegar uno a la vez Voy a ver si tengo comida en mi cofre Para comer algo antes de... No, no Tiro fuerza Acá si tendré, ¿no? Este de Yuli Voy a traer una zanahoria, huevon Oye, si me llevo todo esto Si no las uso y me las llevo Me tiraran en mierda Ya No, para no estar sin comida Ya, para no estar sin comida Ay, Serpia se suena también Serpia, dices que es buena Gente, yo tengo Yo tengo poción de fuerza Metido en el... Lo saco En el plan, encima Se lo tiraba Si, lo peor que tengo en el plan Pasillitas, pasillitas De verdad De verdad A los cuatro Espera, te lo doy a... Te lo doy a... Chicos, no hay comandos No hay comandos No? Ok, ok, mejor, 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 mejor Espera Te van a... Te van a... Te van a... Te van a que... Te van a que... Bueno, bueno, bueno Yo no tengo nada que ver No tengo nada que ver No tengo nada que ver No Yo puedo pararme acá nomás Si me cae algo, bueno No, bueno Yo también, si algo cae Desde que salió algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía? Todas las suposiciones, dice Ojalá que la jarra que traje No se vaya a romper Se escucha un... Un jarrón rompiéndose ¿Qué pasó? ¿Qué? Dios mío No sé Tengo la mandada en mis manos Ayuda ¿Por qué vamos a ir brillando? Literalmente eso se nota Comenzó, comenzó, comenzó Ya fue, ya fue Los otros no, los otros no No, no, sí No creo que no Igual vamos a perder, creo No, mejor nada, nada, nada Bueno, bueno Sí, sí, ya ¡Más de la play! ¡Más de la play! ¡Más de la play! ¡Más de la play! ¡Se muere! ¡Se muere! Se muere, se muere Ya esta en la cabeza ¿Me puedes empujar con la mano? ¿Me puedes empujar con la mano? ¡Aaah! ¡No! ¡Onda mi team! ¡Onda duxo! ¡Onda duxo! A mí me hicieron la vuelta de un segundo Ah bueno, yo no podré pepear, supongo Ah bueno, yo no podré pepear, supongo Para que vean que yo ya no estoy pepeando ¿Tú bien? Ya no puedo pepearme ¡Pero ayude! ¡Ay dios dios! No, 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 si no se lo estaría muertísimo Se muere de 3, igual No, creo que incluso se muere de 2 De 2 críticos se muere, por la broma Uno por la venganza ¡Va, yo voy a morir! ¡Va, yo voy a morir! Ni siquiera esta participando ¡Va, yo voy a morir! Me van a matar Me van... ¡Muere! El cual es que puedo pepear con el... No, no, no... No, pero ya cagamos, ¿no? Ya no hicieron 3 hijos, ya no se cual era Darick, ya te moriste, ¿no? Si, 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 yo me morí, me morí Pero, 100%, ¿eh? No, sí, Darick ya murió, Darick ya murió Si, ya me morí, ya me morí Seis horas, pero hay seis horas, P23, ¿qué pasó? Yo también, con toda la tontería. ¿Qué pasó? Bueno, yo prefiero uno versus uno, porque así, no. Así también, mierda. Ah, sí, la verdad es que no. Sí me regreso a las horas, ¿no? Pues sí, estaba pepeando. Oh, eres un héroe. No, eres un héroe. ¿Cuatro? Vale, ni siquiera me acuerdo cuánto era el mío. Estoy a medio. Ok, está bien, está bien. No, no estoy a medio. Machismo, esto me empatearca. Sí la mató. Sí la mató, pe. Esto totalmente me empatearca. No te pasa nada. Pasamos malísimos. No me es que yo le saqué a las de la... La guerrana a shalom. Ya sigue eh Barfártelo mal Pobre Admin, se quiere ir Apareció muerto Oye, oye, oye Cap, ¿me dan dos horas? Está complicado Cap, 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 ¿me dan dos horas? Está complicado, está complicado Ya, Simber ¿Dónde está el agua? Uy, se sigue pepeando, what the fuck? Para ponerles este... Veneno Voy a dejar eso de veneno ahí, por si se meten al agua Quítense, quítense I'm still standing Oh la verga Ay, yo dije, what? Siempre ponen el primero el nombre del que murió, ¿verdad? Vale Pero no tengo unas horas por el admin o... Dux está que pelea con... con... ANSI ¡No te matiqué! ¡Hala, mierda! ¡Me van a matar! Amigos, si ANSI mata a Dux o ANSI me mata a mí tranquilamente A la verga No No Te la creí Mátalo, matalo, matalo, matalo De 21 horas, ¿cuánto baja? Creo que tiene una racha, eh He tratado a matar a... Después de dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá es expandiar la manzana literalmente Es que según yo, los críticos se bajan más rápido que la manzana Vale, vale Vale, vale, por acá, por acá Para que no nos molesten Tengo 14 manzanas Dile que te resfile Pero, ¿cuánto tienes tú? Tengo 20 Usa 14 manzanas Ya, ya, también, también Ya, ya, dale Ya, capitán, tú eres referee Dale, dale Ya, en sus marcas, listo En sus marcas Dale A la mierda, no sale la cuenta Definitivamente comer manzana Uy, no, no sabía que murió Buena, buena, buena ¿Cuántas horas tiene? ¿Cuántas horas tiene? Guarda, guarda horas, guarda horas Vamos otra, vamos otra ¿Con la mierda? ¿Por qué tengo tantas horas? Pero voy a guardar Porque farmeas 4 horas por cada kill creo O no sé ¿What the fuck? Sí Muchas gracias ¿Tienes relojes? Este no es mío, está mal ¿Cómo guardo horas si no tengo reloj? Pero lo voy a decir Ducto, ¿tienes reloj? O sea, vacío ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Tienes reloj vacío? ¿Qué cosa? Eh... Chévere Escúchame, escúchame Si me das las horas de ahí Ahí se devuelve, boludo No No No, no, no Tengo dos horas, nada más me queda No, 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 no tengo horas ahora I'm still standing Ya Ya, ¿está listo? Ya Espérate que me cago de hambre Ahora sí Ya, ya Uy, uy, uy ¿Cómo lo estoy ganando ahora, weón? Literalmente acá él me está a comer manzana Nomás, weón No importa lo que pegues Cuidado, aquí guardo los pinchadores Estas son las horas que tenía, ya, ¿no? Voy a guardar todas Ya, ya, otra, otra, otra Vamos, vamos Guarda, guarda tu Ahí ya guardaste, ¿no? Sí, pero ¿cuántas manzanas tienes? Eh... 16 en total ¿Tú puedes solo usar 8? Ah, sí Solo tengo 8 Ya Me agarré todo, creo que no lo puedo dejar, ¿eh? Imagina que estaba con... No estaba con poción, ¿no, mierda? No, 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 no Yo no... Tan mal no cree que soy Ah, weón, me cago, weón no mames si lo mato la poción es meta pero no tiene sentido que comiendo está muy rota la manzana en esta versión no tiene sentido la manzana en esta versión como es posible que comiendo en plena pelea te salga más conveniente tengo 3 me quedan hecho ya va otra no tengo 3 ah 3 manzanas hay que decirle que refleje ya voy a decirle pero tengo miedo porque cuando me maten tengo racha de 12 cuando me maten me voy a morir me voy a decirle tu 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 que me has sumado más de que me has sumado más de 9 horas p25 me puedes resiliar que tengo 3 son 10 horas para ti 10 horas menos para cap hermano casi me voy a decirle espera espera te puedo dar los relojes y a mi me pone ah para para tenía los relojes míos de horas me limpiaste me limpiaste todo y me está pasa que había guardado relojes me reseteas a mi también por no se cuanto era cuanto era la gente creo que tenía como no se 8 creo que 10 osea pero también tengo un par de duxos creo que el no puede saber que tengo tantos osea faltarían 2 horas ah vale ah tenias 8 horas no fuera de broma tenía 12 pero creo que no puedo ver pasa que tengo racha creo que si me muero ahora me muero ya no parece que tiene un montón si a la verga me faltan 4 horas casi me voy a la serie cuantas horas en las cenas tenias tenias 12 frasquitos pero porque estuve bebiendo con duxos bastante pero creo que por la racha si me muero ahora ya fallecí no o no no me vas a ver aaa si que te resete la cosa esa no y ahora me da miedo a morir me das una notch era recomendable tramposo me vas a dar eso y me quitas el reseteo ahi me faltan 4 horas no para era 12 no 2 o me vas a quitar el coso creo que me va a dar 2 y me va a quitar el reseteo digo el coso ese para que si me muero lo que pasa es que si ahora me muero por estar de racha me quitan como 10 horas creo a todos decimos por favor ayuda por favor por favor ayuda por favor por favor yo soy once me suicidio ahora mismo darick cuantas horas tenias almacenadas tenias 12 me diste 10 digo me diste 2 por eso cuantas tenias en tu contador ah en mi contador tenia ehhh 16 15 y pico tenia 5 corazones a ver espera me la voy a comer uy como si creo que me faltaria una hora de las que tenia cuando vine y ahora y ahora no le puedo decir no lo que pasa es que estaba farmeando horas con los chicos no le puedo decirles uy tengo gusto nos vamos aca pero bueno ahi esta voy a guardar aca mas voy a comer estas dos porque no quiero comerme las manzanas verdad como si fueran ya eh estas eh cuantas manzanas tienes tengo 13 nomas 13? toma toma bueno uso 13 si quieres no uso 15 ahora que te dices ya usa 15 ya usa 15 felicidades julieta ouro i 스펄 i프란 eee pi k mitra kit bits bits Rrrr, rrrr, rrrr ¡No mames! Ha ganado dos horas Pues ya la rompieron, creo que antes daban cuatro Se lo van a cachar a Shadom ¡Chup! ¿Ahora qué? Me hacías bullying todo el colegio Oye, me lagué al final, huevón Con razón estabas volando ¡No! ¡Sí! ¿Qué pasó, huevón? A ver, a Shadom le gané a serpias Eh, me quedan... Otra más, otra más ¿Para, pero tienes todos tus mulitos? Eh, sí Ah, espera, déjame comer algo O bueno, como manzana y café ¿Por qué me sale la racha de cuatro si maté? Uno nomás Estábamos Estoy seguido Estuvo racha, dice Pero tengo literalmente racha de cuatro ¿Ya, no? Ah no, pues se fue el pvp jajaja, me cae de día jajaja, yo sé por qué no hay nada jajaja ah, pero sigue acá siempre está activado, what the fuck? jajajaja jajajaja activen el pvp ok, va listo que paso? i still stand y si le pongo esta armadura un poquitito mejor, nomas un poquititito un poquititito i still stand jjejeje si pero solamente si le das todo en gacha si usas todo en gacha bueno, está bien todo julio, todo julio si quieres dame el código y yo las abro no, 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 está bien australopitecus persona australopitecus eh, duxo no tus horas o sea, yo como vamos a recuperar ven, ven, ven lo que pasa es que yo estaba guardando horas y el men me dio barra clear o sea si tengo un par ahí, pero tengo cuatro cuatro creo como, pero se perdiste las horas que guardaste o como si, pero es que el men no me quiso dar o sea, me dio me recuperó las horas que tenía cuando vine y me quitó la racha de perdida, o sea que si muero no pasa nada pero las horas que tenía almacenadas las perdiste ah, pero tienes clip le pasas ves ok porque tú no tienes horas guardadas, verdad yo tengo diez horas guardadas ah, no mames, ah, no, yo estaba preocupado por ti, por tus horas yo pensé que tenía solo cinco ah, no, pero igual yo entré hoy día para que sea eliminado ah, ¿todavía no vas a jugar? ah, bueno, no, porque no tengo nada mucha madre entonces tus horas que vas a hacer jajaja se la voy a dar aquí no jajajaja por lo que estoy diciendo que te voy a dar un puerto a cada rato a ti porque a los demás les juego mejor de tres nomas ven, ven, vamos ah no, pero no hay pvp, no? jajaja solo que vas a hacer no, 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 no oye, danos una hora más para abrir gachas ah, que son las, ah, son las once abran la puerta y vete abran la puerta y vete abran la puerta y vete a la mía te lo mereces, Juanes te mereces descansar ah, ya van a cerrar el server jajaja jajaja que mierda jajaja ah, ya acabó, ya acabó me van a dar barra creer bueno, mañana entro capaz y sigo haciendo versus vale, vale, piola oye, las manzanas tengo que devolverlas o me las puedo llevar a mi casa llévatelas, me voy a llevar jajaja 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 me las pude haber gastado jajaja 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 Exactamente, estaba dejando por el bien del team Para que yo farmeé horas De hecho, él al tener Racha cuando murió, se la quité yo Y me la aplicaron a mí, ¿puede ser? Por eso es que tengo como racha de 4 y lo maté una vez nomás Todo fue un malentendido Uy, no mames Siempre me conjunto con su... ¿Por qué el mío no brilla? Todo brilla Todo fue un malentendido De hecho yo no existo Despierta De hecho Bueno, ya está Ahí vamos A regresar al mundo real O sea, en el PvP Este mundo es una mierda ¿Quién me está agarrando el culo? ¿Quién me está agarrando el culo? Por favor No, lo sé yo, lo sé yo Cuidado, Rarik Ay, qué rico es en R ¡Perro! No, son míos, son míos Bro, bro, bro Bueno, me voy El que nada bebe, nada teme Mano, pero si Duxo te estaba dando sus horas, entonces creo que si puedes pedir los relojes que tenías Pregunta P, tenías 14 relojes llenos Sí, me da igual Si me decían Cada vez que mueras Vas a perder tus horas También me da igual Pero que quiero 15 horas extra Si puedo entrar 2 horas más Del diario, creo De lo que queda de la serie Oye, pues para acá están en mi casa, ¿no? De hecho tengo un compañero de estos huevos Te imagino que ahora me matan estos Y lo de En el PvP valió verga todo Porque ahora si me matan me quedaría con 11 horas con 50, ¿puede ser? Ah, no, pero si cual, tengo 4 guardadas, creo O sea, si me maten Yo tengo 6 horas extras A la miércoles No, este, no diré nada Ahora sí no diré nada Uy, una Enderman Ok, según yo tengo que ir para allá Mil loques para allá Voy a aprovechar para farmirme los rosaditos De ser para la tienda, dice ¿Qué cosa hay en la tienda, gente? Que me están diciendo todos que vaya a la tienda Encima la tienda no la tengo, güey Aparte, van a cerrar el server ahora, ¿verdad? Ay, no mames A ver, vamos Somos muy pocos conectados ¿Qué es esto? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y el Admin, hasta el Admin se quiere ir Que si me vas a hacer menel y pagan hasta las 7 ¿Qué lo digo? Hasta las 11 Lo tienen aquí, ¿no? ¿Qué cosa? ¿La tienda? No, no sé Pobre Admin, güey Por... Por... Estúpido Bueno, en teoría Para las 11 faltan 3 miertos únicamente Así que... Aquí no tiene la tienda Bueno, ¿y si vamos a la casa de alguien más? Plan... Shadow o alguien más que tenga tienda Capaz si quiere, ¿eh? Yeah, yeah, yeah I still stand Vale, a ver Ay, no mames No puede ser Claro, tengo flecha, güey No puede ser, güey ¿Qué es esto? ¿Cómo me spawnean tanto, güey? ¿Cómo para la... Para la misión no había ni pincho? ¿Qué es esto? Que no hay nadie En mi ti conectado ¿Qué hago? Este, disculpe usted Podría dejar de ser una pesada Con todo el respeto que se merece Quiero abrir Pasa cortes, güey No vale matar Madre niñito No vale matar ¿Por qué mi caja está nuevo y mi peta no? ¡Ay, no puede ser! No vale matar Bueno, pero hay que abrir Pero topoto Bueno, no tengo un problema Con encontrar que no me mate O sea, con encontrar que no sea así Pero no en BBP Y en la cama ¿Cuál da más experiencia en esta experiencia? ¿Tú, vaquita, vas? Ay, bueno Pensé que no tenía reparación por nosotros Ah, es que no tiene irrompibilidad Tiene irrompibilidad Todo menos el peto, güey Con razón Asa De la caída Chato madre Muchas gracias, gripper Tiene 52 kilómetros De poronga Por la suscripción Ah, la mierda Está lejazo, güey Ya está medio flojera Ahí, güey Voy a llegar mañana, güey Hoy está lejazo, güey Admin TP HADONE Antes de Que Te Vayas P O malo Puta madre Qué pesados son estos bichos Admin TP HADONE Antes de que te vayas Está peleando ¿Cómo? ¿Cómo estaban peleando el admin? Puta, me voy un segundo Y pasa esto, güey Amigo, me voy a morir, eh Andy está en la caverana Ah, este Creo que le han bajado El tiempo en el que este buen pega Porque realmente Antes pensé que Creo que te metí en la huella Cada dos segundos Se mató a ANSI Ah, Shadon sigue ahí Puta madre Entonces voy a decir Que me llevan con ellos Aparte va a ser de Hoy no ataques tú Algunos burros atacan Ahora, güey O solamente el anterior Que vi que lo Se descontroló Cris Bienvenido, hermano Muchas gracias por tu suscripción De cienavo mes ¿Cómo andamos, gente? Güey, vienen los inscrizos Que te quitan cinco minutos, creo Sí, ahora si revienzo a mi Más se va a estar solo Y aparte ni tengo para los Lukis Capaz me voy con Shadon Aunque ya son las once Ya son ¿Qué quieres en España, güey? ¿Qué quieres en España, güey? ¿Por qué no duerme? A lo mejor ahí se va, güey Farmea, dice Nada, no quiero farmear nada Es una flojera ¿Y encima farmear solo? Al menos con alguien así Haciendo un podcast Oye, ¿qué tal? Hablemos de esto El día de hoy hablemos de esto Una llamita Uh, ahí tiene que haber ¿Cuántos? Ahí pegados Tiene que haber diez Uy, estaría bueno Meter acá gente Que si los matan Ahí viene, viene, viene Ah, no pueden pasar ¿Cómo que no pueden pasar? Adminisito, me te pegas a Shadon Antes que te vayas Así, una de chile ¡Ah! Uy, 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 uy Dale, dale, dale Toma, tío, 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 toma ¿Qué es eso? Son las gatas Ahora a ver, ¿cómo lo has comprado? ¿Cuánto cuestan? Abre, abre, abre ¿Pero acá adentro? A ver En la tienda, en la tienda Cuesta 20 minutos A ver, voy a abrir uno ¿Pero no era más? ¿No era más? ¿De qué? ¿Las dos altas? Yo tengo 20 encima Ah, y se ven sobre la tía ¿Qué? A ver, voy a abrir uno Y yo tengo No, salga de 0 Mierda Seis bien Uy, me tocó una píldora Uy ¡Qué mierda! No, me tocó mierda, me tocó mierda ¡Me tocó una hora! Me tocó una hora, con esto puedo comprar más De antes Y va la droga ¿Cómo no pasó un derricol? Oh Uy, cagaron ¿Qué es eso? Es eso ¡Ah! 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 ¡No! Le di fuego al mob ¡Momba tal, moba ahí! Uh, 10 minutos ¡Oh, la verga! ¡Uy, no mames lo que me tocó! Déjame, compra una Compra una con esto Me tocaron dos noches ¡Qué verga! ¡No, güey! ¡Galletas! ¡Amigo, no me toca nada bueno! ¡No me toca nada bueno! ¡La puta madre! ¡Eh, pues no tengo una! ¡Oh, la verga! Lo que me tocó, gente No puedo creerlo ¡Me tocó! ¡No me toca nada bueno! ¡La puta madre! ¡Me están estafando! ¡Esta, yo me llevo esto! ¡La puta madre! ¡Ah, ya veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobre enfermo! ¡Más! 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 ¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¡Esta es la que viene! ¡Para! ¿Dónde compro? Ah, voy a bajar ¡Uh, wow! ¡En la tienda, en la tienda! ¡Eh! ¡Uy! ¡No me deja de comprarlos! ¡Oh! Me estaba divirtiendo Me estaba divirtiendo